Es hora de animanía Estamos locos de atar Ven y siéntate a observar Muchos de divertida Con animanía Ven con los hermanos Warner Y la hermana Warner Dog Siempre estamos muy alegres entre alguna afirmación Nos encierran en el tanque Si nos logran atrapar No alguien nos aguante si logramos escapar Somos animanía Entonces ve ya y ya con Cuando es un congelón Cuando escucha el sanchofón En animanía Mira Pinky la cerebro Demostrando su poder Junto a estos tres palomos Que es la que hará caer Otro ni si mandí A Rita vas a ver Con espíritu de trozos Muy libertos que a condenar Somos animanía Nos pagan sin trabajar Estamos locos de atar Como nadie puede estar Somos animados De remato estamos Por eso nos llamamos Animanía Es como es Animanía 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 Animanía